Bueno, queridos amigos y amigas, estamos otro día aquí con un nuevo videoblog, hoy tenemos una acompañante especial que nos va a hacer de cámara y luego saldrán los vídeos y nada, hoy vamos a ir al casco antiguo de Altea que nos lo dejamos por ver la otra vez y alguna sorpresilla que no quiero decirla porque como se lo quiero enseñar a ella, pues eso. Bueno aquí tenemos al pequeñito, hola Gabriel buenos días, esa sonrisa y aquí queremos a nuestra Azucita, nuestra mallorquina preferida que ha venido acompañarnos hoy y le vamos a enseñar todo esto que no ha estado aquí nunca, así que pues nada, vamos allá. Hola, venga hablo, como está el suelo empedrado, está haciendo ooooh. Pues nada, ya estamos aquí en Altea y vamos a ir a lo que es la plaza de la iglesia, a ver, a ver, a ver, y al mirador y ahora os enseñaremos y os explicaré un poquito lo bonito de este pueblo tan emblemático de Alcante. Bueno chicos, estamos aquí en Altea, esta es la calle que está justo detrás de la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo y os recomiendo totalmente una pastelería que hay aquí, que no sé si la veréis, ahí se llama de sabores y os aseguro que es la mejor pastelería de Altea y de casi Alicante. Tiene unos pasteles increíbles, muy bonitos de, vamos, de autor total. Así que pues nada, aquí tenemos a Azuc y a Gabriel y vamos a ver lo que es la iglesia y un mirador que hay aquí que es súper bonito. Esta iglesia se caracteriza por las cúpulas que tiene que se llaman las cúpulas del Mediterráneo y vamos, es muy particular de aquí, de la provincia. Y nada, ahora vamos a ir al súper mirador. ¿Eh? ¿Qué te gustan las fiebrecitas, cariño? Al súper mirador que es espectacular. Es espectacular, vamos. Se ve toda la bahía. Aquella playa que veis allí es donde estábamos antes. Justo debajo de la montaña, que ya la conocéis. Aquello es Benidorm. Y esto es aquí el pueblo, el puerto y el primer vídeo ese que hicimos del paseo marítimo de Altea. Bueno, pues aquí estamos arriba. Y bueno, ahora vamos a ir luego al castel de Guadalés, que Azuc no lo sabe. Así que estoy muy ilusionada porque sé que le va a encantar. ¡Cuchy! ¡Hola, cariño! ¡Mira! ¡Qué sitio tan bonito te ha traído la mamá! ¡Y la tita Azun! ¡Hola! ¡Olé, olé! Bueno, os dejo y ahora volvemos. Blancos y negros y rojos y amarillos. Es la versión de la guitarra. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, easy! ¡Ah, easy! ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ale! ¡Ale! Bueno, chicos y chicas, ya estamos en Guadalest. Este pueblo es un pueblo muy conocido de la provincia de Alicante. Uy, me están caíndo unos huecos. Y he traído aquí a Asun para que lo conozcáis y también lo veis vosotros. Y es la primera vez que traigo a Gabriel también, que va dormidito. El viaje ha sido de... hay una media hora desde Altea. Y, bueno, este huelecito es muy peculiar porque está incrustado en una roca. Ahora luego lo veréis. No sé si por aquí se puede salir, creo que no. Vamos por aquí. Y... Y nada, me parece que... Aquí por las escaleras. Yo he venido por otro sitio. Ahí vas como el flash, ¿eh? Se ha encendido. Sí. Sí, se enciende, no pasa nada. Así que, pues, nada, vamos a ver... Cuando lleguemos ahí a la roca, vuelvo a conectar. Bueno, ya ahora sí que estamos por donde puedo llevar el carro. Ahí arriba veis lo que es la ermita, el campanario. Y nada, vamos a echarle un vistacillo. Es así súper hipilondi, con tiendecitas, con toda clase de cosas. Y abajo, del todo, ahí está el pantano de Guadalés, que también es, pues, una pasada. Y tiene unas vistas a las montañas y todo, pues, genial. Costera de Gabriel Miguel. Bueno, ahí una sencillosa se va a poder ir. Igual para subir sí que necesitas ir por las escaleras, ¿sabes? Bueno, a ver, ya están las vistas. Me parece a mí que voy a tener que volver a dejar el carro y cogerme este en brazos. Ya para subir el carro. Para subir vas a tener como bastante mal. Bueno, lo hemos conseguido, al menos un poco. Bueno, pues nada, aquí estamos. Como veis, aquí abajo está el pantano. Me ha dado una pena cuando lo he visto porque está súper vacío. Esto normalmente estaba, pues, el doble. Así que, pues, imaginaros que aún habiendo llovido estas semanas que ha estado lloviendo bastante, imaginaros lo mal que estaba antes. Me he quedado, o sea, me ha dado el vuelco al corazón de... Porque tengo muy buenos recuerdos aquí, que hice mi primer examen del grado medio de aquí a físicas en el medio natural. Y esto es una, vamos, una barbaridad de que no haya nada de agua. Así que, por favor, no gastéis tanta agua. Y, bueno, Gabriel sigue durmiendo. Y, como os decía, esto es la plaza de lo que es el ayuntamiento. Y arriba hay un castillo. Y esto está incrustado, vamos, en lo que es la roca de la montaña. También podéis bajar, si no sé si veis ahí abajo, que hay un puente. Se puede bajar allí para ver el pantano desde abajo. También está bastante bonito y ver el pueblo desde abajo. Y allí lo que se ve es el campanario, que está también arriba de una roca. Así que, pues, nada, vamos a continuar nuestra excursión. Bueno, estamos en Benidorm y vamos a entrar a la casa de Papá Noel. Así que... Vamos a ver a Gabriel cómo reacciona. Ya está el papá con nosotros, que lo ha recogido. Cuidado, la cama de Papá Noel. Selfie, puedo grabarme con el palo de selfie. Bueno, voy a acabar ya el vídeo. Estamos en Benidorm. Estamos otra vez donde acabamos el vídeo el otro día. Casi llegando al mirador. Le voy a enseñar el mirador a Asun. Y luego la llevaré al aeropuerto. Y, pues, nada, hemos pasado un día estupendo. Y espero que lo disfrutéis con nosotros cuando veáis el vídeo. Un beso muy grande. Seguidnos y compartid el vídeo, ¿vale? Un besazo.